PICANTE CUBANO Bueno mi gente, ahora vamos a camino del picante cubano. Ya ustedes saben, aquí está la preciosa Lisa conmigo y es una sorpresa que vamos a dar. Entonces síganos, ¡vamos! PICANTE CUBANO PICANTE CUBANO Bueno mi gente, aquí estamos en el edificio del picante cubano. Ustedes saben, es el novio de Greta. Entonces, ojalá que disfruten este momentico que estamos haciendo para todos ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a esperar que estemos. ¡Mira! 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 Pero parece un niñito más, más, más... ¡Más fresquito! No sé. Porque yo soy así, grande pero chiquito. Pero el video se ve así, puertote. Hacen los copos cuando coges. ¡Mira, Pilar! ¡Mira! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Si veis una película de Greta, vea mucho, cuidado ahí, vea mucho tus... Tus videos me encantan. Y yo digo, no me puedo perder la oportunidad. Él está riendo. La oportunidad es venir aquí porque está cubado. Pero esta es mi niñita, esta es una de mis youtubers más favoritas. Y entonces, Greta, ¿para qué hablar? Greta, tiene unos videos siempre ustedes juntos. Tú eres el esposo de ellos. Sí, ya eres el esposo de ellos. Y entonces yo dije, no. Ahora voy a llevar los regalitos a esas niñas tan preciosas que tú tienes. Bueno, mira, papi. Esto es para picante cubano, para las niñas preciosas que él tiene. Y aquí les traje estos regalitos para ellas. ¿No abrazarlos o cogerlos? No cogerlos. Y bueno, caballera, que están picantes cubanos y... Y bueno, estoy muy feliz, muy contenta por este día. Pero bueno, Greta, ustedes saben que está en España. A mí me encantan los videos de Greta, pero bueno, estoy feliz y contenta. Claro. ¿Puedes decir algo? Yo caballero, aquí super bien. Gracias por todas las cositas. Por eso ahora se va a volver a la niña cuando suben. Si quieren, pueden subir también. Nos deben quedar seguidos. Si quieren subir. ¿Ya quieren subir para ver a las nuevas? Sí, ya vamos a subir. Vamos. A ver si a ustedes les gusta. Vamos a ver. Ahora tengo un problema. Tú me dices porque hay de dos formas. ¿Me encuentras? Mira. A ver. Voy a sacar. Yeah. Ya, eso es para ustedes. Eso es para ustedes. Miren. Ay Dios. Miren, miren esto. Miren qué cosas más lindas que tienen. Para la palura. 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 Llegué. Amén. 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 Unico de huele. Llegué. 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 ¡Viva, viva. Tendrán. Llegué. Amen. Pane, lo rey. El rey. A ver. Peñate. Y ya tocila que te pese. ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Mira, ¿eso te lo puedo hacer con el coche? No, 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 ¿o qué es? ¿No es que hay algo que he oído antes? ¡Oye, yo, duviendo que te voy a llame, ay 9! Ayo, 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 yo soy zombie, era todo Pero lo que hiciste este niño Sí, sí, así Cuando las otras, no te lo hacen, pero no, yo no... Ay Dios mío La vista. ¿Me viste ahí? ¿Te llamas Fabius? Sí, señor hermano Ok hermano Gracias A ti, a usted A usted Muy bien Bienvenido a alguien ¿Te echamos a mamá? Sí, sí ¿Te echamos a mamá? ¿Te echamos a mamálico? Gracias por ver el video.